Hola, que tal todos, como han estado? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a mi taller Aquí vamos a hacer muchas cosas con aviones de radiocontrol Vamos a aprender entre todos a volar, a armar Vamos a empezar con el unboxing de esta hermosa Carbon Cup de Horizon Hobbies Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver que trae la caja Bueno, nos incluyen unos stickers Dos números de identificación para ella Vamos por este lado El estabilizador de cola, miren esta maravilla Ya viene con todas sus bisagras preinstaladas, pero no vienen pegadas Así que esto será un trabajo que iremos haciendo de armado Voy a poner por acá Estas hermosuras de alas Aquí vamos a tener que hacer un poquitico de trabajo con el heat gum Para quitar todas estas imperfecciones Tener que darle un poquitico de secador Para organizarlas Lo mismo Las superficies ya vienen Con las bisagras instaladas Pero no vienen pegadas Así que Será trabajo también Tenemos las luces También vienen instaladas También vienen instaladas Ya vienen pre-cableadas También lo pondremos a funcionar en esta Listo Vamos por acá Estas hermosuras Este avión viene recubierto en ultracote Viene muy bien forrada Esta ala si trae menos imperfecciones que la otra El ala izquierda si trae un poquito más de imperfecciones Esta viene un poquito mucho mejor Vamos a ver Metro 1.6 de ala Este avión Un ala bastante Bastante, bastante grande Es un avión que huela muy, muy delicioso Como pueden ver Ahí atrás tengo otra Esa es la mía En otro video les voy a mostrar un poquito sobre ella Ella tiene varios aspectos muy interesantes Que ya le hemos ido haciendo con tiempo Tenemos todo Lo principal Vamos a empezar entonces Tenemos llantas Estas llantas originales Muy bonitas De 114 milímetros De 4 pulgadas y media Llantas inflables Muy, muy buenas llantas Estamos poniendo por aquí a un lado Tenemos las otras llantas Tenemos un par de sillas Habrá que hacerle unos soporticos para ponerlas Como las tengo en la otra Un par de sillas muy bonitas Por acá tenemos patín de cola El cual trae Doble llanta Unas llantas como de goma Unas llantas como de espuma Es un muy buen patín Es un muy buen patín Yo tuve que cambiar los resortes En la mía tuve que cambiar los resortes Porque se reventaron muy fáciles Las pistas de pasto Las aporrean bastante Pero bueno Eso será algo que ya Como ya lo tenemos muy ensayado En la otra También lo aplicaremos en esta Ya tengo los resortes También hechos para esta Por acá tenemos Las ventanitas Las ventanitas de las alas De las luces de aterrizaje De las alas Pongámoslas por aquí Spinner El spinner es muy bueno Es un spinner plano Hay que hacerle Ahora lo abrimos A este spinner yo tuve que hacerle En la parte de atrás Este avión tiene un 20 centímetros cúbicos de LE Este avión va a ir con un 124 tiempos Entonces es un motor un poquito más De más torque A este tuvo que hacerle unas ranuras A la parte de atrás Porque se patinaba Este spinner se patina Entonces pues por ese lado Toca hacerle Toca hacerle una Un arreglo Son cosas que ya hemos ido probando En la otra Entonces vamos a aplicarlas Todos los conocimientos de la otra Vamos a aplicarlos a esta Para que tenga Muchos menos problemas De los que tuve yo inicialmente Con la mía Vamos a poner por acá Por acá tenemos Unas bolsa Una bolsa Con Esto es otra cosa Que tocó cambiar Porque el tanque Que viene con ella Es un tanque Muy pequeño Y este tanquecito Horizon si debió de haber pensado O Hangar 9 Debió de haber pensado Mucho mejor en En lo que iban a mandar Porque este tanque Si es muy 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 pequeño Para un avión Que uno puede disfrutar tanto A mi la verdad Pues me gusta hacer vuelos largos De 15 20 minutos Y este tanque Realmente este tanque No sirve para este avión Entonces este tanque Va para afuera En este tanque En este avión Vamos a usar un tanque más grande Acá tenemos Todo el hardware De las alas Vamos a ponerlo por acá Estas son los cuernos Y unas bisagras Que vienen de repuesto Con más tornillería Toda esta tornillería Se usa Es muy buena tornillería La que incluye este kit Estos son los tensores De la parte de atrás Del estabilizador horizontal Es un tensor básico Es un cable acerado básico Muy buen tensor Funciona perfecto Esto Es de las cosas Que más bonitas Se le ven al avión Por acá tenemos Más tornillería Tornillería negra Muy buena tornillería Toda esta tornillería La de las alas La de los montantes Estos tornillos Todos se van a usar Perfectos La bancada La bancada Es una bancada Muy sencilla Una bancada De nylon De muy buena calidad Yo la verdad Las uso Y funcionan perfecto Algo que se agradece Muchísimo En este avión Es esto Este avión Trae algo Que me encanta Que deberían de traer Todos los aviones Y es esta Porque aquí Podemos hacer El Montaje Directamente Del motor Podemos hacer Todos los huecos Que queramos Embarrar Podemos hacer Todo lo que queramos Con esta tabla Ya cuando tengamos El motor instalado En la posición Perfecta En la posición Que lo queremos En la que nos sirve Ya Lo pasamos A la bancada Esta bancada Es aquí Entonces simplemente Es cuestión De trasladar Los huecos Directamente A la bancada Y entonces Así nos sufre La bancada Original del avión Y la podemos La podemos dejar Muy limpia Muy bien organizada Esto es algo Que de verdad Se agradece Muchas gracias Angar 9 Es un detalle Muy 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 bueno También viene Con una conversión Eléctrica Si lo queremos Hacer eléctrico Este avión No va a ir eléctrico Así que esto También Se va junto Con el tanque El tren De aterrizaje Es algo A lo que le hemos Trabajado Ya bastante Este tren De aterrizaje Esta pieza Sobre todo Esta pieza Tiende a reventarse Muy fácil Aquí En estos huecos Ella tiende A reventarse Muy fácil Si aterrizamos Duro Cuando los aterrizajes Son muy duros Los amortiguadores También son muy buenos Pero a veces Pues uno Tiende a entrar Un poquito duro Y esta pieza Sufre En esa Se hizo esta pieza Pero se hizo de acero Y ha funcionado Perfecto Esta pieza Ya ha pasado Varios aterrizajes Bien bien duros Y el Está perfecta Amortiguadores Ella trae unos Resortes Unos resortes Más bien duritos Muy buenos Esta pieza Es Muy muy De muy buena calidad Pero mejorable Mejorable al 100% Aquí tenemos Nuestro tren De nuestros Esta viene un poquito Arrugadita Ahí Pero no importa Le haremos Con el Hitgun Estas son nuestras Nuestros resortes Donde han montado Todo el tren De aterrizaje Muy bonita Esta pieza La verdad Horizon Y Hangar 9 En este avión Se esmeraron Muchísimo Este Este es un tren De aterrizaje De muy Muy buena calidad Por acá Tenemos ventanas Las ventanas Hay que hacerles un Poquitico de corte Pero nada Nada pues que no sea Muy fácil de hacer Este montaje De las ventanas Es básicamente Pegar y poner No hay más que No hay otra cosa Que hacer Por aquí tenemos Un portapilas Para ponerle A las luces Este portapilas También se puede usar No hay ningún problema Pero si se quiere usar Un sistema de luces Inteligentes Y tenemos suficientes Canales en el radio Pues Bienvenidos sean Por acá está Nuestro Cowling Este Cowling Es de las piezas Más lindas De este avión Hermoso Cowling Fibra de vidrio Muy resistente Muy bien Logrado Un Cowling Muy bonito Muy bonito Este motor Lo vamos a sacar Por acá Por un lado Vamos a tratar De sacar Los exhaustos Por aquí El exhausto Por acá Por un lado Que quede Lo más limpio Posible Es una pieza De verdad Muy 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 Bonita Más tarde Les muestro Como montamos El de esta Esta tiene Un DL-E20 Que cabe Perfecto En esta parte Aquí en esta parte Cabe perfecto El motor No hay que abrir Muchos huecos Y la refrigeración Directamente se hace Por el frente Como este avión Va a llevar El motor Cuatro tiempos De lado Entonces Simplemente La refrigeración La vamos a dejar Por un lado Abriremos Un poco Estos Estos canales De acá Para darle Un poquito Más de flujo Al aire Para lograr Tener ese motor Bien 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 Refrigerado Esta es una pieza Muy hermosa ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Por aquí Está nuestro vidrio Nuestra windshield Principal No lo voy a abrir Porque este Se raya Con mucha facilidad Por aquí veo Que está Bien Perfecto No llego Quebrado No llego Doblado Muy bien A mi me impacta De verdad Que estos aviones Vienen del otro lado Del planeta Porque estos aviones Son hechos En Vietnam Y para ser Hechos en Vietnam Y venir Desde el otro lado Del planeta Están muy Bien Conservados Este avión Va a llevar Servos Savox Todos nuestros Servos Todos los Servos De este avión Son Savox Este avión Lleva 7 7 servos Vamos a montar 7 servos Savox SB 0220MG Muy buen servo Para este avión Perfecto 4 servos En las alas Un servo En el timón Otro servo En el elevador Y otro servo En el acelerador 7 Bellezas De estas En total Por acá tenemos Nuestro timón De cola Viene separado Las Ah ya me Ya recuerdo Las bisagras Las bisagras Que vienen ahí Que dije ahora Que eran De repuesto Esas son las bisagras De este Son las bisagras Del timón De cola Ahí Me perdonan Bueno Y por este lado Esta es una de mis Piezas Favoritas También De este avión Mirenme Esta belleza Tenemos Tenemos los montantes O wing struts Izquierdos Derechos Tenemos El tubo Del centro Del ala De la viga Principal Del ala Muy buen tubo Estas Estas vigas Hay que tener cuidado Cuando vayamos Cuando las Lo estemos armando Les voy a mostrar Tienen un lado ¿No? Esto tiene Tiene un perfil Hay que tener en cuenta También ese perfil Cuando lo estemos Cuando lo estemos armando Para No ir a armarlos Al revés Estos vamos a dejarlas Por acá Por acá tenemos Un juego de extensiones También se va a necesitar Un juego de extensiones Para conectar Todos esos Siete servos Tenemos por aquí Las varillas Todos los Los conectores Ya vienen Los de los alerones Y los flaps Ya vienen Cortados a medida Ya vienen Preensamblados Y estos dos largos Son timón Y elevador Entonces Ahí los tenemos Ya listos Para ensamblar Y ahora Si vamos Con la pieza Principal De este avión Saquemos El fuselaje Vamos a Desempacarlo Con mucho cuidado Miren Este fuselaje Hermoso Bueno Este avión Tiene algo Que me encanta Y es esto Estas puertas No vienen Pegadas Entonces Son muy fáciles De remover Para poder Trabajar En el avión Tenemos un muy Buen espacio En la parte De abajo Acá tenemos Un Una pequeña Compuerta Aquí es donde va Donde va a ir ubicado Toda la electrónica Acá vamos a poner La batería El receptor Tanque De combustible Entra Acá Como les mostraba Donde está Nuestra bancada Nuestra bancada Entra aquí En esta pieza Encaja Perfecto Entonces la gran ventaja Que tenemos Con este avión Es que Si vamos a sacar El motor Para hacer algún cambio Para hacer algún mantenimiento Para hacer algo Simplemente Quitamos los tornillos Sale motor Con el tanque Con todo completo Acá va nuestro servo De aceleración Como les decía Receptor La pila Por esta parte De abajo Donde está mi llave Accedemos Al área Donde van ubicados Los servos De la cola Acá tenemos Los dos servos De la cola Van ubicados En esta parte Y aquí a un lado Vamos a poner El switch No sé si Poner el switch En la parte de afuera O ponerlo En la parte de adentro Como lo tengo En la mía Entonces Ya lo iremos Mirando Conforme vamos Avanzando En esta construcción Espero que les haya gustado Este video Este fue El Unboxing O desempacado De esta Carbon Coupe El próximo paso Será empezar a armarla Empezaremos por las alas Vamos a ir Junto con el manual Entonces Quédense Para ver Cómo termina Este proyecto Listo Nos vemos En el próximo video Chao